Kate Middleton provoca ira con mala óptica. Kate Middleton parece haber tomado una decisión equivocada al aparecer con sus dos dedos envueltos en una venda nueva mientras jugaba rugby en silla de ruedas durante una visita al Hull FC en el día de la inclusividad de la liga de rugby. Fue por segunda vez en un mes que se vio a la princesa de Gales con los dedos vendados. Kate Middleton provoca ira con mala óptica. Aunque los medios locales informaron que tenía los mismos dos dedos vendados que se lastimó mientras hacía trampolín con sus hijos el mes pasado, algunas personas dijeron en presencia de jugadores discapacitados que el movimiento de Kate tuvo mala óptica. Los medios locales informaron que la esposa del príncipe William aprovechó la visita para resaltar la importancia de la liga de rugby para discapacitados. Sus críticos, sin embargo, acusaron a Kate de tratar de ganarse la simpatía y de hacer el evento sobre ella misma.